El Día de la Mujer es un día maravilloso. Las mujeres que llevamos muchas veces a cuestas la capacidad de transformación de una sociedad, que llevamos además el privilegio de tener un hijo en el vientre, el milagro de la vida al dar a luz. Pero también estamos enfrentados a fanáticos, a feministas que se creen con derecho superior a los demás. Hay que cuidar los templos, no solo las iglesias católicas que se ven seriamente amenazadas, sino todas las religiones. Esta es una invitación a la defensa de la libertad de cultos, que es primordial en un Estado de Derecho. Dentro de esos derechos y libertades que tenemos que cuidar, eso es esencial, a cuidar lo que tenemos, a cuidar el Estado de Derecho. Hoy en el día de las mujeres quiero enviar un saludo cariñoso a todas las mujeres de Colombia. A esas que están en su trabajo, ocupadas todos los días. A esas que están en la casa, resguardando la familia, construyendo el hogar. A esas que están en la calle, en la venta de todos los productos. A esas que están detrás de la naqueta, también, vendiendo las cosas y sacando adelante Colombia. Esas mujeres que todos los días con su trabajo no se muestran. Que ser mujer es un esfuerzo diario, que no solamente ocupa del trabajo que estamos haciendo, sino de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros padres. Porque la mujer es el amor. Es donde se incluye todos los hombres de una nación, que necesita tanto sanación que tú, porque sobre todo necesitas mis llamadas. Gracias a las mujeres por ese amor que todos los días están. Y por lo que tenemos en ellas, y dejamos todas las mujeres que nos feliciarán.